Heavy Combat HGXD listo para el despliegue Los sensores están captando el objetivo Fue de visión al año camino de UAV controlada Café confirmar HGXD listo para misión Fue de visión al año camino de UAV controlada HGXD listo para misión HGXD listo para misión ¡Gracias! El paquete de ayuda a la espera de órdenes. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!